La nueva era del turismo organizado por el CNEF y el Centro de Investigaciones y Competitividad Turística Anáhuac, con la colaboración de líderes mexicanos y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, así como de Deloitte México. A la hora de insistir, obviamente, sobre la gravedad del momento que vive y va a seguir viviendo la industria turística mexicana, pues para que te den una idea, la reducción de consumo turístico se suma en 1.6 billones de pesos y como sabemos, pues la recuperación va a tomar muchos más años de los que cualquiera quería o esperaría. Así pues, este espacio de reflexión busca mostrarles, mostrarnos a todos, cómo será el turismo en lo que ahora llamamos la nueva normalidad. Y para no echarles más choros, déjenme en este momento presentarles y escuchar al maestro Braulo Arzuaga Lozada, presidente del CNEF, para que nos dé sus palabras. Buenos días, Braulio. Buenos días, Lourdes. Buenos días a todos. Muchas gracias. Buenos días tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este primer simposio virtual internacional que hemos denominado la nueva era del turismo. Nunca nadie imaginó que este 2020 el turismo estaría adentrándose a una nueva era marcada por una crisis sanitaria, económica y social de entorno mundial. Una era caracterizada por protocolos mucho más estrictos de sanidad, higiene y seguridad. Una era en que las empresas del sector turístico habremos de mostrar resiliencia e inteligencia para poder adaptarnos a las necesidades que existen en los nuevos tiempos. Hoy, el turismo está en un proceso de transformación del que estoy seguro, los empresarios que participamos de este sector saldremos no solo victoriosos, sino también fortalecidos. Las crisis son momentos de oportunidad y hoy más que nunca, el turismo está en una etapa en la que la educación resulta un pilar fundamental para superar la complejidad que ha traído el manejo de la llamada pandemia del siglo. No cabe duda que la educación es una herramienta poderosa, que logrará que como seres humanos nos adaptemos a un nuevo mundo, a una nueva manera de viajar y de vivir experiencias que nos ofrecerá la nueva era del turismo. ¿Y a qué me refiero con educación? Me refiero a tomar conciencia de la importancia que tienen estos días el estar vigente en las medidas de higiene, sanidad, seguridad y convivencia que todos debemos aplicar de manera indefinida dentro y fuera de nuestro hogar, nuestro negocio, nuestra empresa y nuestro país. Me refiero a la educación como un conjunto de conductas que con base en información proveniente de fuentes confiables nos lleve a desenvolvernos en un mundo completamente distinto al que conocíamos hasta el día de hoy. La educación sin duda será el gran detonador que hará la diferencia entre un mundo cuyos viajeros retomarán sus actividades con temor, restricciones y poco conocimiento en su entorno o un mundo cuyos viajeros estén convencidos de viajar será una actividad de tomar debidas precauciones, será igual al más placentero que hasta en unos meses. Hoy los invito a hacer esta reflexión ya que juntos sumemos fortalezas, experiencias y todo el conocimiento adquirido y llevemos a la industria del turismo al camino del éxito, promoviendo en todo momento la educación como bastión de lo que será la nueva era del turismo cuyo proceso ha empezado. Como presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, estoy convencido de que todos y cada uno de ustedes estarán en esta misma sintonía y que sus esfuerzos estarán encaminados a formar un nuevo perfil del turista, el cual demandará de nuestra industria no solo una adaptación a la nueva realidad, sino también un valor agregado a sus experiencias. Quiero agradecer a todos los aliados estratégicos que hicieron posible este evento y en especial a los 50 líderes que participan como ponentes, panelistas y entrevistadores. Les doy la más cordial bienvenida a todos, a los más de los 7500 participantes que están siguiendo nuestras plataformas de transmisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, por palabras. Y bueno, como bien dices, es una nueva realidad y quién iba a pensar que íbamos a hacer este simposio como hoy lo estamos haciendo online. Nunca nadie siquiera supuso que por gusto o por necesidad tendríamos que hacerlo de esta manera en un año 2020. Ahora déjenme decirles que le toca el uso de la palabra a la maestra Gloria Guevara Manso, quien es presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Muchísimas gracias, maestra. Muy buenos días. Buenos días, Lourdes. Buenas tardes. Un saludo desde Londres. Quisiera saludar primero a Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo del Gobierno Federal. Un gusto poder compartir esta plataforma con un buen amigo. El secretario Carlos Mendoza Davis, gobernador del estado de Baja California Sur y también presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores. Es otro excelente amigo. Braulio Arzuaga, presidente del CENED. Un gusto trabajar contigo, Braulio, y te felicito por la labor que has estado realizando en bien del turismo desde el sector privado. El doctor Cifriano Sánchez, rector de la NAWAG. A todos los distinguidos participantes, personalidades, exsecretarios, secretarios de turismo de los estados, amigos que nos acompañan. Es un gusto participar en este encuentro con amigos del sector de viajes y turismo. Muchísimas gracias al CENED por la invitación. Todos los aquí reunidos compartimos el objetivo de fortalecer la actividad turística, la cual contribuye con el 10% del PIB mundial y emplea a uno de cada 10 personas en el planeta. Vivimos una situación sin precedente, la peor que le ha tocado definitivamente a nuestra generación y creemos que una situación sin precedente requiere un liderazgo y una colaboración sin precedente. Por ello es importante la estrecha coordinación y trabajo entre el sector privado y las autoridades gubernamentales para que juntos podamos enfrentar los retos y salir adelante de esta crisis que, como hemos dicho, está impactando a millones de familias. Al día de hoy, 100 millones de empleos han sido afectados a nivel mundial y esta cifra desafortunadamente puede crecer hasta 197 millones si no trabajamos en conjunto y de forma coordinada. Desde el WTTC, o Consejo Mundial de Viajes y Turismo aquí en Londres, tenemos claro que unidos podemos revertir el daño que ha ocasionado esta pandemia al turismo. Nosotros trabajamos con más de 180 países en el mundo y estamos viendo y sobre todo midiendo las diferentes repercusiones y el impacto en el turismo. No todos los países y destinos se van a recuperar al mismo tiempo. Todo depende de las medidas implementadas y el trabajo en conjunto realizado. Creemos que son cuatro puntos cruciales para la recuperación. Primero que nada, es fundamental recuperar la confianza del viajero. Vía la homologación de protocolos a nivel global, aplicando todos los mismos procesos, podemos recobrar la confianza. Al mismo tiempo, reduciremos el riesgo en la transmisión y se protegerá el viajero. Desde el WTTC, hemos trabajado en estos protocolos para el sector, aprovechando no solo la experiencia adquirida durante la pandemia, la experiencia y el conocimiento del pasado, y con la guía, por supuesto, de la Organización Mundial de Salud, de CDC, y muchos expertos en salud en el mundo. Quiero aprovechar para felicitar a Baja California Sur y al gobernador Mendoza, que está presente aquí con nosotros, por llevar a su estado al nivel de protocolos globales en el sector. Los protocolos de Baja California Sur están al nivel mundial de los protocolos definidos por el sector privado. Lo mismo a los gobernadores y a los estados de Quintana Roo y Yucatán. Solamente hay 12 países o destinos de 100 que han aplicado, que han recibido hasta el día de hoy el sello de viajes seguro o lo que nosotros llamamos Safe Travels. Y el objetivo de este sello es que los visitantes, sobre todo internacionales, puedan identificar quién ha implementado estos protocolos. Como segundo punto importante, la coordinación pública-privada y entre países, entre estados, es fundamental para eliminar las barreras y en su momento también abrir fronteras. Debemos considerar que la recuperación primero va a ser nacional, después regional, y por último internacional o intercontinental, como se le llama, entre continentes o de largo alcance. La definición de estas regiones es muy importante y tiene que hacerse en forma coordinada. Hay que considerar los tres aspectos. El aspecto médico, el control, por supuesto, de los contagios, el aspecto turístico, donde tenga sentido, y el aspecto político también es importante. Se tiene que tener un plan para eliminar las alertas de viajes y que los vuelos y la conectividad se puedan restablecer directamente. Tenemos que planear y actuar al respecto. Punto número tres es establecer el modelo que se le conoce de Testing Contact Tracing, o es hacer pruebas y rastreos de los contactos. Es muy importante seguir haciendo pruebas y aislar a los infectados, utilizar las tecnologías para el rastreo. Estamos viendo desde Londres, los países que están avanzando en la recuperación, son los que están haciendo más pruebas, y también a sus visitantes, no solamente a sus nacionales. Y cuarto punto y último, un mayor trabajo en equipo entre gobiernos y empresarios es fundamental. Este trabajo en equipo entre autoridades, empresarios, sindicatos, líderes, trabajadores, congreso, académicos, toda la cadena del sector turístico y la sociedad en su conjunto, para sacar adelante la industria de viajes y turismo, es fundamental. México es un referente mundial. Tiene grandes activos, bellezas incomparables, la mejor hospitalidad del mundo, una gran cultura turística, y por eso y por la implementación de mejores prácticas, muchas veces nuestro país ha sido ejemplo a seguir en el mundo. Yo los invito a que el gran trabajo que se ha hecho en el sector turístico en México, tomado a una gran colaboración pública-privada sin precedente, sirva para que México sea ejemplo mundial de una pronta y efectiva recuperación en el turismo. Cuenten con el WTTC o el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y el sector privado mundial como su mejor aliado. Y muchísimas gracias otra vez y felicidades por este evento. Muchísimas gracias, Gloria. Números sin precedente que jamás lo pensamos siquiera poder haber escuchado, no 100 millones de empleos perdidos y que se puede ir esta cifra a 197 millones. Es impresionante. Pero bueno, en este momento me da muchísimo gusto recibir a continuación el mensaje del doctor Cipriano Sánchez García, legionario de Cristo y rector de la Universidad de Anáhuac. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a todos, buenos días a todas. Es un gusto el poder estar con ustedes a través de las tecnologías de la nueva comunicación en este momento en que por parte de la Universidad de Anáhuac queremos ser parte de esta inauguración del Simposium Virtual Internacional La Nueva Era del Turismo. Quiero saludar de una forma muy especial, con mucho afecto, al secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. Lógicamente nos vimos en la universidad, faltaba todavía un poquito para que se nos cerrase el mundo, pero no se nos cierra el espíritu y tampoco se nos cierra el ánimo. También quiero saludar especialmente a los altos representantes de la Organización Mundial de Turismo y al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. Y de una manera muy especial, pues quiero saludar a nuestros agresados y medallistas en turismo por parte de nuestra universidad. Por supuesto, Gloria Guevara, gracias por estar con nosotros. Y Braulio, Braulio Arzuaga, también a ti. Te verás, muy especialmente gracias por estar con nosotros en este día. Quiero hacer también propicia la ocasión para poder saludar a quienes siguen este simposium, que son integrantes de la industria turística, una industria que sin duda ha sido de las más afectadas, de las que ha tenido más dificultad para enfrentar este nuevo mundo, en cierto sentido, que se nos está planteando. Esta nueva situación que debo en particular a ustedes en el ámbito del turismo, a todos los que estamos dentro de la reflexión y de la academia, en el ámbito del turismo está afectándonos. Y pienso especialmente sobre todo a los jóvenes que ven en el turismo su futuro y que de pronto este momento puede ser un momento de niebla, pero que sin duda también será un momento como hay un viejo refrán castellano que dice que mañanita de niebla, tarde de paseo. Bueno, pues yo espero que también sea un augurio de que esta situación de niebla que ahora sea, estamos viviendo, o sea, para poder después vivir una hermosa tarde en la que todos podemos estar de nuevo juntos, todos podemos compartir lo mejor de nosotros. Creo que es importante que juntamente con la iniciativa de todos ustedes, el turismo vaya encontrando su camino de reedificación, es decir, este camino que va a permitir que de nuevo millones de personas en México y el mundo vuelvan a tener la oportunidad a través del turismo de salir adelante, de poder sacar adelante su vida personal, la de sus familias, y la de otras muchas gentes con las que el turismo nos hace también particularmente solidarios. Obviamente esa es la idea también de la reciente creación del Centro de Investigación y Competitividad Turística que tenemos en la Nahuatl, que en sus siglas lo llamamos SICOTUR, y que justamente se ha presentado en este momento tan oportuno para acompañar a la industria turística nacional en esta azarosa travesía que hoy le toca recorrer. Por supuesto que quiero también reconocer el extraordinario esfuerzo que tú, Braulio, realizas ahora, sobre todo con tu liderazgo desde el CENET, y también te agradezco muy especialmente que nos permitas acompañar esta labor que contigo al frente toda industria turística está llevando a cabo para volver otra vez a sembrar un gran beneficio a todos los mexicanos, a todas las mexicanas. A todos les deseo que esto que hoy reflexione se pueda convertir en un México mejor, en un México más próspero, en un México que sigue siendo para sus hijos y para sus hijas ese referente, con el cual siempre encontrarán un camino de felicidad y de plenitud. Muchísimas gracias y mucho éxito en el CIPOC. Nago, y coordinador de la Comisión de Turismo, el gobernador ¿Perdón? No, no, no está apagado. Buenos días, ¿ahí sí? Sí, adelante. Tuvimos aquí un pequeño problema del sonido, pero bueno, decía que sin duda vamos a tener una tarde plácida, más pronto de lo que creemos, y que ahorita me da muchísimo gusto saludar y presentar en estos momentos a quien es el presidente de la CONAGO, pero además es coordinador de la Comisión de Turismo, y además de todo, el gobernador de Un Paraíso sobre la Tierra, Baja California Sur, el maestro, el gobernador, Carlos Mendoza Dadis. Muy buenos días. Muchas gracias, Lourdes, por tus cálidas palabras y la referencia hacia Baja California Sur. Ya sabes que es tu casa. Quiero saludar y agradecer la participación de mi amigo Mario Barzoaga, lo personal y también, por supuesto, al Consejo Nacional de Empresaría Turístico. Felicitarles con la organización de este interesante y muy oportuno foro. Y saludo, por supuesto, a con quien les he de compartir este primer panel de inauguración del Simposio Virtual Internacional de la Nueva Era del Turismo, a mi amigo el señor secretario Miguel Torruco Marqués. Miguel, muy buenos días. Me da gusto saludarte. Por supuesto, a Gloria Guevara, Gloria Astallano, les un saludo con aprecio. El doctor Cipriano Sánchez, rector de la Universidad Anáhuac. Me da gusto también saludarlo y muy interesantes los comentarios formulados. La pandemia del COVID va a dejar, sin duda alguna, huellas profundas en la humanidad. Enfrentamos a nivel global una doble emergencia de salud, por un lado y económica por el otro. Y estas se están convirtiendo velozmente en una tercera pandemia de carácter social, que si no la atendemos de manera adecuada, puede desembocar en una cuarta emergencia, la humanitaria. Subrayo, el golpe al bienestar no es menor ni tampoco es pasajero. El Banco Mundial ha alertado que la caída de la economía global será de 5.1%, que el golpe al ingreso personal será el más grave en 20 años, y que también, lamentablemente, hay indicadores de que se puede aproximar una bruna global. ¿Cómo evitarlo? Reactivando la economía. Y hacerlo implica un esfuerzo que debe estar a la altura del desafío. El turismo es, como ya lo han señalado diversos estudios, aquí se ha comentado, una de las actividades golpeadas por mayor severidad, por mayor profundidad, por la crisis generada por esta pandemia COVID-19. Hay regiones enteras del planeta, hay poblaciones completas, que dependen de esta actividad para subsistir, y mi estado, Baja California Sur, es uno de ellos, muy claramente, pero existen muchos otros. El reto es de gran envergadura. A diferencia del comercio exterior, de la manufactura, de la logística, el turismo, por definición, moviliza a una gran cantidad de seres humanos, y ahora que pareciera ser que la palabra movilidad es contra lo que tenemos que luchar, pues esto nos pone en una gran encrucijada. Y la movilización se da, tanto desde el lado de la oferta, en el turismo, como también, por supuesto, del lado de la demanda. Podríamos decir incluso que con el turismo lo que buscamos es incrementar la movilidad de la gente. No hay mucho espacio en esta industria para la automatización. En ese sentido, tenemos el reto de guiar un nuevo concepto de turismo que sea sano, que sea seguro, que sea rentable y que sea incluyente. Lograrlo va a requerir de un esfuerzo vertical, pero también de un esfuerzo horizontal. Por su naturaleza, el turismo involucra una cantidad inmensa de servicios públicos privados que se prestan de manera simultánea, por lo que ninguna gente puede, por sí mismo, ninguno, superar los retos que hoy se nos presentan. Es por esto que la reactivación, que es posible, por supuesto, demandará una serie de esfuerzos conjuntos de gran calado. Y el nombre del juego, sin duda alguna, será cooperación. La aproximación más inmediata, y esperemos, por supuesto, exitosa, pasa por la creación de grandes burbujas o destinos, independientemente de cómo se le llame, destinos turísticos seguros, como ha ocurrido en algunos países del Báltico o de Ozanía, y podemos imaginar la suma de estos destinos formando corredores locales, regionales o internacionales. Pero esa construcción implica trabajar de manera simultánea, en el mismo sentido y a la misma velocidad, al sector público, al sector privado y también al sector social, en diversas partes de un país o en diversas latitudes del mundo. Un viajero internacional pasa por una oferta de servicios privados en un viaje, pero también, no hay que olvidarlo, pasa por una cadena de servicios públicos que brindan los tres órdenes de gobierno. Por ello, tenemos que garantizar una serie de normas, de protocolos, de indicadores, es decir, que cada eslabón cumpla con su parte de manera adecuada para que la experiencia de viaje sea memorable, sea repetible y ahora, sobre todo, segura desde la óptica de salud. La integridad de componentes de innovación y tecnología para soportar este esfuerzo son sin dudas centrales, desde el punto de vista de movilidad, de rastreo, de creación de bancos de información, de indicadores de salud en tiempo real. Y lo grande implica, además, la construcción de una cultura. El entorno social es clave, tanto en la oferta de nuevo como en la demanda. Requerimos trabajar en la construcción de culturas de hospitalidad responsables y sanas, pero al mismo tiempo también en el concepto de turistas responsables sanos. Amigas y amigos, en mi estado hemos dado ya el primer paso en este sentido que he comentado. Hace un par de días y mucho agradezco al Consejo Mundial de Viajes y Turismo por conducto de su CEO Gloria Guevara, porque pudimos recibir el certificado que ellos emiten como destino seguro. De la misma manera, trabajamos en nuestros destinos la metodología Punto Limpio, desarrollada por la Secretaría de Turismo, que promueve las prácticas de calidad higiénica por parte de las empresas del ramo, generando seguridad y confianza al trabajador y, sobre todo, al turista. Ese es el primer paso, pero claramente lo digo, es solamente el primer. Y, por último, pretendemos seguir extendiendo esta visión en Baja California Sur. Promoveremos y esperamos que se logre y se extienda por todo el país. Como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, como coordinador de la Comisión de Turismo de la propia conferencia y como gobernador de Baja California Sur, he promovido el diálogo y coordinación con el sector privado, con el nivel federal, con el sector científico y médico, para concretar la reapertura del turismo del país, gradual y, pero inmediata y exitosa también. El turismo no solo crea bienestar social, es un motor de experiencias que permite a los seres humanos esparcimiento, descanso, ocio, negocios, y también poner la mirada en el otro. El tránsito de seres humanos, el contacto entre ellos, la convivencia de idiomas, culturas y formas de ser, la apreciación del entorno natural, lo convierte en una actividad no solo esencial, diría yo, sino imprescindible para el desarrollo de mejores seres humanos. Quienes participamos en este foro, tenemos la obligación, pero seguro estoy también en la convicción, de mantener abierta de par en par esa gran puerta al mundo que es el turismo. Tenemos que hacerlo garantizando la salud de los turistas y de los miles, literalmente miles de personas, millones, que trabajan en la industria y encuentran en ella el sustento de vida y la manera de encontrar bienestar. Deseo de todo corazón que los trabajos de este simposio sean de mucho éxito y que, por supuesto, surjan de él muy buenas ideas hacia la nueva era el turismo y estoy seguro por la organización, por CEMED, por la seriedad de Braulio y la calidad de los ponentes que así agradecen. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Al contrario, gobernador, muchísimas gracias y felicidades por ese reconocimiento, además de un paraíso que es un paraíso seguro. Y bueno, ahora ya toca el turno, obviamente, de nuestro secretario de Turismo, el licenciado Miguel Torrujo Márquez, quien no nada más nos va a dar un mensaje, sino que a él le toca inaugurar nuestro simposio. Muchas gracias, Lourdes. Saludo con afecto a mi buen amigo Carlos Mendoza Davies, gobernador constitucional del Estado de Baja California Sur y presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores, también titular del área de turismo de esta importante confederación. Saludo también con afecto a Braulio Arzuaga Lozada, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Ambos, tanto Carlos Mendoza como con Braulio, estamos en comunicación todos los días para analizar la problemática que estamos viviendo. Saludo con afecto a Gloria Guevara Manso, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y también al doctor Cipriano Sánchez García, rector de la gran y prestigiada Universidad Anáhuac de México. ...nacional sobre la nueva era del turismo, hoy, julio del 2020. Les deseo el mejor de los éxitos, para bien del turismo mundial, para bien del turismo de las Américas, para bien del turismo de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Torruco, secretario de turismo. Y no puedo estar más de acuerdo que tenemos los mejores empresarios. El 80% de los hoteleros mexicanos son independientes, es decir, son gente mexicana, trabajadores mexicanos, que están viendo cómo vamos a hacer para salir adelante. Y no hay que dejar de perder de vista que sabemos que los desarrollos turísticos normalmente, generalmente, crean riqueza alrededor. Ya lo tenemos con Cancún, ya lo tenemos ahí propio, en Baja California Sur, con La Paz, con Los Cabos, en fin, hay que echarle ganas a todos para salir adelante de esta pandemia que nos está poniendo muchas cosas a prueba. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. licenciado Miguel Torruco, Braulio Arzuaga, al ratito te vamos a ver. Gobernador Mendoza David, muchísimas felicidades. Y Gloria Manso, también aguántanos tantito porque al ratito te vuelve a tocar.